Sí, como les comentábamos al principio, ayer el Frente Amplio celebró el día del comité de base, una instancia en que presentó el adelanto del plan de gobierno. Bueno, para hablar sobre estas propuestas presentadas ayer, entre otros temas, ya recibimos en nuestra mesa al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, que le agradecemos mucho por estar por acá nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Buenos días. Bueno, vamos a hablar de varias de las propuestas del programa, pero una de las primeras cosas que aparece del plan, perdón, de gobierno... Del avance. Del avance, vamos a hablar como corresponde, ni el programa ni el plan, del avance del plan de gobierno. Una de las primeras cosas que aparece señalada es erradicar la extrema pobreza infantil. Lo primero, quiero preguntarte varias cosas sobre eso, pero lo primero que me gustaría saber es, este sería el plan insignia, es decir, el plan de emergencia del gobierno de Vázquez, ¿podríamos trasladarlo a este punto? ¿Es lo más importante que tiene el Frente Amplio para hacer? Bueno, es lo más doloroso. Digamos, un país que tiene dos de cada diez niños por debajo de la línea de la pobreza es un país con dolor, o debería ser un país con dolor. No podemos mirar con indiferencia cuando un niño vive en una casa sin baño, o un niño no tiene ni un libro en la casa, o un niño no accede a la alimentación suficiente, o la madre, mientras está en el periodo de embarazo, no tiene los nutrientes suficientes para que este niño nazca en condiciones adecuadas. Entonces, digamos, pensar políticas públicas que atiendan esta circunstancia es pensar en los hogares donde viven mujeres, en general jefas de hogar, con niños o niñas a su cargo. Y esto es colocarse adentro del hogar, no para invadirlo, sino para darle ayudas concretas para que ese niño pueda pasar por la escuela y la escuela pueda pasar por el niño, para que ese niño sueñe con que hay otra posibilidad, imagine que hay otra posibilidad para que ese niño le cuente un cuento, tan sencillo como que le lean un cuento, le cambia la vida a un niño, y uno encuentra en esos hogares enormes dificultades. Y empezar a zanjarlas es una deuda social que el Uruguay tiene. El Frente Amplio tiene credenciales para decir que esto lo puede hacer porque bajó la pobreza infantil. La encontró en guarismos por encima del 50% y cuando terminó el gobierno tenía 17. Somos conscientes que ahora estamos ante la pobreza infantil más dura, pero hay que atacarla con políticas públicas y con inversión económica. Un avance sería votar en este periodo parlamentario, porque no hay por qué esperar al próximo, la ley que ha propuesto la diputada Lustenberg. Un avance sería que en el Uruguay los niños comieran todos los días, no en los días que van a la escuela. Quedan pocos días para votar. Pero bueno, si hay prioridades, vi votar la ley de medios en cuatro días. Si es una prioridad, si los partidos políticos no jugaron para la tribuna y los 76 diputados que votaron en 86 efectivamente tenían convicción, los votos del Frente Amplio están. 17% también era un número muy alto y no fue condición suficiente para que el Frente Amplio votara este mismo proyecto en el periodo anterior. No, pero vamos avanzando. 57 es un número muy alto, pero pensá que lo agarramos en 56. No hay ningún país en América Latina donde haya tenido tosbarismo, ninguno. Una bajada de la pobreza del Uruguay del 40 al 8% y una bajada de la pobreza del 50 y pico por ciento, 56 por ciento a 17. No hubo ningún país en América Latina que lo hiciera. Ningún país. Y hubo múltiples políticas, porque no es solo una política de transferencias monetarias. Hubo una política salarial, hubo una política de consejo de salario, hubo una política de empleo, hubo una política de protección social que permitió que tosbarismos bajaran. Está claro que para que el niño acceda a educación de calidad, el niño tiene que llegar a la escuela en condiciones de aprender. Y hay niños que realmente no llegan a la escuela en condiciones de aprender. Entonces, que un niño termine su ciclo escolar sin saber leer ni escribir, solamente por el contexto en el que nació, por favor, tenemos que sentir vergüenza si el Senado no vota esta ley simplemente porque están en campaña electoral los senadores. Es un rato. Yo ponía eso arriba de la mesa porque a grandes rasgos los números que usted maneja son correctos. Es verdad que Uruguay venía de la crisis del 2002 y eso hizo disparar la pobreza, la pobreza infantil, la desigualdad. Cuando asumió el Frente Amplio hubo políticas que hicieron mejorar todos estos números. La desigualdad, por ejemplo, mejoró mucho. Después, cuando terminó el boom económico, por ejemplo, la desigualdad fue más difícil de corregir y de reducir. Y también los valores de pobreza. Todos los indicadores fueron como estancándose. Entonces, la situación hoy, que en pobreza infantil es un poco más elevada que cuando dejó el Frente Amplio, es verdad, también estaba ahí en un número alto. Y eso tampoco se logró seguir avanzando. Estaba en un número alto, pero insisto, cuando el Frente Amplio creció económicamente, la disminuyó sustancialmente. Pero cuando no creció la economía en términos sustanciales, no aumentó la pobreza infantil. En este periodo creció la riqueza del Uruguay, pero aumentó la pobreza infantil. Entonces, digamos, lo que no hay es márgenes. Digamos, si no se aprueba en este periodo, lo vamos a probar en el que viene, ojalá con las mayorías nuestras. Pero, digamos, no tendría razón de ser tener un proyecto que todos los partidos acordamos, que ya maduramos, que ya discutimos, que ya pasamos por la legislatura anterior y no aprobarlo simplemente porque estén en campaña. Es dedicar unas horas a ir al Parlamento y votarlo simplemente. Parece difícil pensar que alguien no quisiera que la pobreza infantil disminuyera. Bueno, nosotros vamos a poner todos los senadores. Si todos quisieran, cuando vengan acá, ustedes díganle si van a ir al Senado a votar, si Irene Moreira va a priorizar en la comisión en la que está este proyecto de ley para que entre a la Cámara, si va a entrar y lo van a votar a la misma velocidad que la ley de medios. Es simplemente esto. Nada mágico. Perfecto. Iba a que en el avance del plan, una de las cosas que se menciona es garantizar un ingreso básico de supervivencia a las mujeres en condición de pobreza y sin ingresos propios, que sea transitorio, como una de las medidas para esto. Después, bueno, aparecen planes focalizados e inversiones sostenidas para erradicar la pobreza infantil y reducir de manera significativa también este tema. Pero está diseñada la forma, porque ya vimos, por ejemplo, que solo con plata no alcanza, que hay un montón de cosas que se tienen que coordinar, pero son muchas cosas que se tienen que coordinar y lleva además una inversión económica fuerte. Eso, ¿está diseñado? ¿Se sabe cuánto dinero se tiene que poner y además de qué forma? Nosotros tenemos que luchar contra prejuicios que va instalando la derecha. Por ejemplo, que las transferencias monetarias, aunque luego no las quitaron, eran transferencias para sostener vagos. Cuando en realidad la transferencia monetaria era una transferencia para intentar que la gente pudiera alimentarse, pudiera tener las cosas mínimas. Si usted quiere resolver el tema de la pobreza infantil, no va a tener más remedio que transferir a los hogares con madres jefas de hogar. Y transferir significa cuantificar económicamente la totalidad de los hogares que tienen estas circunstancias, que relativamente se sabe bastante, y luego cuáles son las políticas complementarias. Porque como tú decís, un número de inversión, como plantea la UNICEF, de 350 millones de dólares podría abatir sustancialmente la pobreza infantil en términos económicos. Es decir, uno mida la pobreza por... Dejarían de estar en la franja. Y no estarían por debajo de la línea de la pobreza. Pero no les habrás resuelto los temas estructurales. Entonces tiene que ser una política que inyecte transferencias, pero que al mismo tiempo le dé acceso a la educación, le dé acceso a la salud, le dé acceso a la cultura, le permita acceder a un libro, permita que esa madre pueda tener cuidado al niño para poder trabajar. ¿Y esas acciones las tienen diseñadas desde el Frente Amplio? Sí, totalmente. ¿Cuántos salen? Bueno, la primera instancia esta debe costar aproximadamente medio punto del producto. O sea, ¿se están comprometiendo con ese valor, con los 350 millones de dólares? Estamos calculando... No, porque lo estamos calculando afinadamente. Porque entiendo que en campaña uno puede tirar números al azar, pero luego hay que cumplir. Cuando uno está en el gobierno, el cálculo lo puede hacer con toda la información arriba de la mesa. Cuando no está en el gobierno, tiene que empezar a buscar fórmulas de calcular u otros estudios como los que ha hecho el Instituto de Economía. Mi pregunta va por lo siguiente. Respecto al tema de la pobreza infantil, el avance, habla de dos cosas distintas. Una es erradicar la extrema pobreza infantil y por otro lado reducir de manera significativa la pobreza infantil en el quinquenio. Entiendo que son dos cosas distintas y hay una visualización de lo que es la extrema pobreza infantil. Me interesaría saber a qué se refieren con eso y me da la impresión por el hecho de decir erradicar la extrema pobreza infantil que está cuantificado, eso sí, ¿qué implicaría? Porque si no, no podrían decir que la van a erradicar si no saben cuánto insumiría. Está bastante bien medido eso entre la pobreza y la extrema pobreza, como está bastante medido la pobreza de la indigencia. Digamos, esto es lo que se está intentando cuantificar en los dos aspectos. El Frente Amplio tiene condiciones para cubrir ese gasto, lo tiene. Pero yo no voy a hacer la aventura de decir vamos a hacer 136 liceos modelos si efectivamente no se lo puede hacer. ¿Eradicar la extrema pobreza infantil es un objetivo ambicioso? Ya está planteado la pregunta es ¿qué implicaría eso? Aproximadamente un tercio de lo que plantea la UNICEF. Aproximadamente. 100 millones de dólares. Un poquito más de 100 millones. Y eso hay que hacerlo como deber moral, pero resuelve un problema. Un problema. Luego hay que ir a tratar de eliminar la pobreza infantil. Somos conscientes que en 5 años no es fácil porque la pobreza es más dura, pero lo más difícil es renunciar al futuro del Uruguay porque cuando uno hipoteca la inversión en los niños lo que está en verdad hipotecando es el futuro del Uruguay. Los principales economistas del mundo dicen que lo que no se gasta en niñez se termina gastando a los 17, 18 años cuando el chiquilín queda privado de libertad porque no tuvo un desarrollo adecuado, cuando termina internado por consumo adictivo de drogas, cuando termina teniendo problemas de convivencia en la ciudadanía. O sea, cada peso que se invierte en la niñez realmente vuelve al país esto parece un término de conveniencia pero es que a veces hay que mostrarlo así, pero debería ser un término de dolor. A todos nosotros a los que nos están mirando nos tendría que doler que haya niños viviendo en situación de desnutrición, de alimentación insuficiente, de casas que no tienen baño, de casas con costaneros, con problemas de asma en lugares donde la humedad fluye por todos lados. Cualquiera que haya ido a un barrio de contexto desfavorable esto lo puede ver. cualquiera que se tome un tiempito para ir a conversar con quienes trabajan en Tacurú esto te lo pueden contar en carne propia cualquiera que esté en el movimiento sindical que tiene una preocupación específica, cualquier maestro de escuela pública o auxiliar de escuela pública que esté en este contexto te puede testimoniar cosas que nos deberían partir el alma. Entonces si nos parte el alma no solo hay que colocarlo en el programa y colocarle recursos después hay que colocar compromiso social es decir estas cosas se resuelven con Estado pero también se resuelven con mucha participación social. ¿Va a ser una de las reformas entre comillas este abordaje a la primera infancia en postergable para este gobierno como para la cual Para nosotros es una de las prioridades absolutas es decir no hay duda de que el Frente Amplio va a llegar al gobierno y en el caso de que llegue va a colocar este tema en el centro de la preocupación del gobierno. No hay duda no porque yo lo diga no hay duda porque lo ha planteado el candidato presidente Yamandú Gorsi ¿Lo va a presentar como una política de Estado con consenso de todo el sistema político? Ojalá estamos teniendo problemas para aprobar una ley tan sencilla como juntar las políticas vinculadas a la niñez para que la madre Un problema que no es nuevo igual ¿no? Se arrastra No, no es nuevo pero ahora tuvimos la posibilidad de consensuar de llegar a un acuerdo de todos los partidos de que se votara en una de las cámaras lo que hay que tener es ganas de ir al Parlamento y votarlo en la segunda cámara no es tan difícil y no es que un problema que se tuvo en el periodo pasado porque se haya tenido en el periodo pasado no se pueda recuperar en el siguiente periodo es decir nosotros perdimos la elección porque tuvimos una serie de errores y esos errores no nos pueden permitir avanzar claro que nos pueden permitir avanzar como a cualquier ser humano cuando se equivoca o cuando a cualquier partido político yo lo que creo que hay que asumir que si no votamos este proyecto es porque la voluntad política expresada en diputados fue jugando y para nosotros este tema no es de juego es un tema lo suficientemente importante como para colocar todos nuestros compañeros a votar el proyecto en el caso de que los partidos del gobierno lo quieran hacer ¿cómo ven las críticas que se hacen desde el oficialismo respecto a que estaban faltando propuestas por parte del Frente Amplio en la campaña y de hecho el plan de gobierno en sí mismo va a ser presentado el mes que viene? pero tienen derecho a estar nerviosos la gente tiene derecho a estar nerviosos la gente tiene derecho a estar angustiados la gente tiene derecho a querer que el Frente Amplio haga lo que ellos quisieran que el Frente Amplio hiciera pero el Frente Amplio no lo dirige ni Delgado ni Ojeda que viola la ley electoral y nadie dice nada nadie dice nada decenas y decenas de comerciales y termina abajo que un día van a presentar el programa o sea los que violan la ley nos dicen a nosotros cuándo quieren ellos que presentemos el programa pero la verdad que quien va a decidir va a ser en septiembre seguro es el Frente Amplio y va a presentar un programa con claridad como lo hizo en 2004 en 2004 que se decía el programa del Frente Amplio son una cantidad de generalidades y sabe que hizo el Frente Amplio llegó el gobierno y convocó a la negociación colectiva a los consejos de salario dio libertad sindical mejoró la economía uruguaya generó cientos de miles de empleos casi 300 mil en los primeros 10 años en el saldo neto aumentó 250 mil empleos en 15 años pasó a la seguridad social de tener 980 mil aportantes a un millón y medio de aportantes hizo el plan Saibal cambió la matriz energética hizo todos los teatros a nuevo del Uruguay invirtió en el Sodre invirtió en el Antel Arenas pero más allá de lo que diga digamos puede ser que a alguno no les guste la forma de construir el programa los programas del Frente Amplio pero cuando uno lee un programa del Frente Amplio ve en él un proyecto de país vos lo lees y no ves medidas concretas medidas de marketing no ves vamos a hacer 45 cosas vamos a hacer 133 cosas vamos a hacer 50 mil viviendas lo que ves es un proyecto de país desarrollo productivo justicia social que el crecimiento económico acompañe al crecimiento de los salarios que la gente viva tranquila en las calles y después toma medidas claro pero esas son expresiones de voluntad no, eso es un programa un día Botinelli me dijo que un programa podía tener tres palabras pan, paz y libertad y que esas tres palabras podían perseguir una fuerza política incluso durante toda su vida y a mí hasta ahora el pan, paz y libertad me persigue la libertad la igualdad y la fraternidad me persiguen y son programas que luego tienen medidas de aterrizaje te expreso una limitación que quizás tiene que ver con mi desconocimiento del asunto pero yo leía el programa del Frente Amplio esta semana o la semana pasada mejor dicho a propósito de la diferencia o el matiz que tuvieron con Gabriel Odone respecto a la negociación salarial y no me daba cuenta si lo que decía Odone estaba dentro o estaba fuera del programa de gobierno de la misma forma que tampoco me daba cuenta si lo que decías vos sobre lo que decía Odone estaba dentro fuera del programa de gobierno y eso probablemente sea ignorancia mía pero me parece que también es un punto de indefinición del programa y estábamos hablando de cómo se da la negociación salarial yo entiendo que en campaña todo se incrementa un poco la diferencia ahí está en cómo se arma una pauta salarial si tomás en cuenta para la pauta salarial la inflación o no en las dos puede dar crecimiento económico desde mi punto de vista que lo he conversado además con Gabriel a un tipo que valoro mucho que es de los economistas más importantes que tiene el país y que es un enorme valor que tiene el Frente Amplio o que tiene un equipo económico enorme para construir política económica es que en un país donde la inflación sea estable por ejemplo en los países nórdicos que siempre es 3% 2% 3% no sale de ahí uno puede pensar en que puede fijar un número de aumento salarial sin preocuparse tanto de la inflación pero en un país donde tiene mucha inestabilidad el precio de la inflación y que en el caso uruguayo está muy sostenido por el valor del dólar es decir por el dólar planchado que tiene el Uruguay que lleva a quejarse a la Federación Rural a un solo Uruguay capaz que en voces no tan altas como en el gobierno del Frente Amplio pero se han quejado los productores los exportadores yo lo que voy a decir que esa discusión que es tan cara para el movimiento sindical por ejemplo no está laudada en el programa me da la impresión no, pero va a estar laudada en las políticas del Frente Amplio el Frente Amplio dice si la economía crece los salarios van a crecer y vamos a proteger el salario de los trabajadores proteger el salario de los trabajadores es que nunca evolucionen por debajo de la inflación no hay otra forma de proteger este gobierno en los primeros tres años no lo protegió ¿cómo no lo protegió? aumentaron los salarios por debajo de la inflación con lo cual los trabajadores perdieron 5% 45 jornales perdieron ustedes 3 pero hay sectores los del turismo los de la gastronomía que perdieron 60 días de salario dos meses en tres años imaginate si te dijeran que vas a trabajar tres años seguidos y vas a perder dos meses de ingreso bueno proteger el salario es eso es encontrar el mecanismo idóneo para protegerlo desde mi punto de vista eso se encuentra en la negociación colectiva pero no fue una enorme diferencia ni lo va a ser ni hay un problema ni hay dos equipos económicos eso es la fantasía delgado que está un poco nervioso yo contra eso no puedo hacer nada Sánchez decía que fuiste muy tajante con Odone en tu primera Alejandro Sánchez el pacha había sido muy tajante con Odone me empecé a buscar en mi cabeza bueno no hay tanto Sánchez en la política en el Frente Amplio no que fuiste muy tajante en tu primera aparición cuando dijiste que lo que proponía Odone no es lo que propone el Frente Amplio y puede ser pero lo seguís sosteniendo sigo sosteniendo que es muy difícil quitar la inflación de la pauta salarial en un país que tiene muchos vaivenes en términos inflacionarios y que ha estado por debajo del 10% pero ha llegado a cifras cercanas al 10% y ahora está cercano al 5% y poquito por ciento entonces digamos si la inflación se mantuviera estable en estos valores nadie en el movimiento sindical ni en ningún lado le importa este valor porque ¿qué quiere cualquier trabajador? que la inflación esté baja y que al mismo tiempo el poder adquisitivo de la gente se mantenga porque una inflación baja implica que el impuesto invisible este de la inflación tenga menos impacto sobre el salario de la gente en lo interanual luego a mí me parece que el Frente Amplio defiende que en estas pautas salariales estén contenidas la inflación dentro de la pauta pero no es un tema que nos va a quitar el sueño porque seguro vamos a acordar cuál es la pauta salarial no yo quienes gobiernan porque yo presido al Frente Amplio quien va a gobernar es el presidente pero en realidad usted habló de que el programa del FA no va dentro de las definiciones de Odone Juan Castuche desde el Partido Comunista también dijo que Odone no era la persona indicada para llevar adelante el programa de gobierno del Frente Amplio sale el Pacha lo defiende a Odone está todo el mundo hablando de lo que va a pasar con el futuro económico menos Orsi están todos preocupados por Orsi porque obviamente si un partido tiene una intención de voto entre 45 y 47% todos los demás creen que el partido a atacar es el Frente Amplio y lo atacan pero si usted me dice que esta diferencia es mayor que la que tiene el partido colorado porque entró perdón de la guerra y la política y le generó un lío bárbaro si usted me dice que es mayor esta diferencia que Manini pidiendo la declaración de seguridad Manini de gobierno le pide al gobierno que aplique medidas de emergencia en seguridad y el gobierno le responde que los números están mejor entonces diferencias puede haber porque en un partido de personas que pensamos que somos libres que expresamos nuestra opinión puede haber Odone es un buen economista comprometido con el Frente Amplio sin duda está dentro del elenco del Frente Amplio sin duda el Frente Amplio tiene una diferencia profunda en este tema no porque cuando fue gobierno gobernó 15 años los 15 años tuvieron crecimiento salarial en 15 años el salario de los trabajadores creció 63% si tendrá credenciales el Frente Amplio para decir vamos a proteger el salario porque aún en esos 5 años donde el crecimiento no fue importante incluso en algunos momentos no creció los salarios de los trabajadores no dejaron de crecer entonces digamos ahí también hay una discusión porque se fueron perdiendo puestos de trabajo no, pero no se perdieron por aumentar 1% se perdieron por una cuestión de bueno, pero esa es una discusión económica no, a veces discutimos viste yo escucho decir negocian los empresarios grandes y le colocan condiciones a las empresas chicas y después digo las personas que dicen esto no participaron nunca en una negociación colectiva nunca porque cuando usted fija el salario mínimo de la categoría de un supermercado no le fija el mismo salario el salario mínimo de un almacén no es verdad no es cierto es parte de una fantasía que se va creando lo que no quiere decir que no haya que modernizar las relaciones laborales claro yo me paro más allá de lo que diga el oficialismo y las críticas electorales que van a aparecer en campaña que son esperables uno se para desde la posición de la ciudadanía y ve que el elenco económico del frente amplio todavía no está definido y si hay cortocircuitos de acuerdo a las últimas declaraciones que se han visto en prensa Juan Castillo Fernando Pereira la defensa de Orsi y el candidato a la presidencia tibio o enmudecido con cuál va a ser su equipo económico y cuando se quieren para poder compararlo para poder comparar equipo económico de un partido y de otro y cuando se van las propuestas tampoco está bajado a tierra cómo se van a hacer cuál van a ser esas acciones para implementar entonces también falta cierta contundencia en equipos y en propuestas esa es su opinión pero cuando uno busca la comparativa hay 14 partidos que se van a presentar a la elección solo uno nombró su ministro de economía y usted solo le pregunta al frente amplio por qué no nombra entonces díganlo con claridad cuando inviten inviten a dos viene una vez por semana Mariana Pogu bueno pero es claro eso pero cuando nos invitan a exponer pero usted también lo ha dicho que usted no compite contra Ojea que compite contra Delgado invitan cuatro del gobierno y uno del frente amplio cuando dice ustedes a quién se refiere no cuando invitan las cámaras ah no nosotros eso que tanto le critican al frente amplio que decidió no ir a un lugar donde van cuatro contra uno pero Fernando cualquiera de ustedes decidiría no voy a ir a pelear cuatro contra uno tú has dicho varias veces que compite contra Delgado no contra Ojea entonces cuando uno quiere ver lo que propone por qué tenemos que hacer lo mismo que Delgado si acaba de fracasar en el gobierno bueno pero la ciudadanía no merece tener estos elementos durante la campaña pero por qué voy a copiar a alguien que fracasó tengo que copiar un modelo del éxito el modelo del éxito en el Uruguay el que mantuvo tres gobiernos fue el del frente amplio seguís pensando que el gobierno fracasó como eslogan el gobierno fracasó o hubo fracasos en algunos temas pregúntale a Manini si fracasó o no fracasó en seguridad eso es lo que te estoy preguntando pero es que hay que constatarlo contra esto hicieron un compromiso que se llamó compromiso país cumplieron con el compromiso país y con algunas cosas sí y algunas cosas no como le pasó a Básquez en la mayoría no en la mayoría no yo lo he leído lo hemos contrastado contra la realidad en la mayoría no eso es un fracaso para un gobierno de coalición desde mi punto de vista sí por supuesto para algunos sectores del gobierno esto no es un fracaso para Manini tremendo fracaso dependiendo quién del gobierno usted vaya a entrevistar le va a decir si es fracaso o no y lo va a después mitigar usted le va a decir pero usted está en la coalición y ahí empiezan a intentar desdibujar lo que dijeron pero no le parece que el momento idóneo es la campaña electoral para conocer equipos propuestas acciones sí pero depende del momento de la campaña electoral nosotros no vamos a hacer nuestra campaña electoral ni a la velocidad que los partidos quieran ni a la velocidad que los programas de televisión quieran los vamos a hacer a la medida que el Frente Amplio le parezca a su estrategia que es el momento ¿cuánto tiempo antes de votar sería oportuno conocer todos estos elementos? miren el Frente Amplio llegó al gobierno en algunos gobiernos diciendo cuál era el ministro cuál iba a ser el ministro 2004 planteó que fuera Danilo Astori 2009 no planteó cuál iba a ser el ministro y nombró a un gran ministro como Fernando Lorenzo en 2014 se volvió a plantear el ministro en 2019 en primera vuelta no se planteó el ministro es parte de una estrategia electoral no hay que verlo como un tema de fondo quien elige el país el país no elige un ministro de economía el país elige un presidente y esto tenemos que poner volverlo en el centro de la cosa y el presidente luego de ser electo elige sus ministros esta lógica que nos quieren imponer de que tenemos que elegir los ministros antes de ganar es una lógica que nosotros no compartimos quien va a gobernar es el presidente quien va a tomar las decisiones últimas en economía en trabajo en salud en vivienda es el presidente con su gabinete ahora el gobierno eligió su gabinete y creo que si lo reunió cinco veces en el periodo es mucho eso es gobernar con un gabinete entonces digamos está claro que nosotros no tenemos un paradigma de gobierno similar al actual pero tenemos que actuar con la sobriedad y con la tranquilidad que nuestra gente nos está pidiendo este modo de actuar del frente amplio de conversar con la sociedad de haber tenido más de dos mil reuniones nos llevó a aprender y una cosa que nosotros no tenemos que hacer es andar a la velocidad que nos piden que andemos sino a la velocidad que el frente amplio puede y el frente amplio requiere cumplir con su estrategia y lo está haciendo y no es que Orsi no habla Orsi habla en cada acto que va ustedes lo pueden tomar en cada acto que va y ha empezado una gira que empezó por el norte del país y que va a recorrer el país más de dos veces digamos tenemos bruta fórmula tenemos un programa que es un proyecto de país y eso es muy importante tenerlo tenemos ahora el primer aterrizaje y en la semana vamos a tener el documento completo colgado en la página web del frente frenteamplo.ui y ahí pueden entrar todos los ciudadanos a verlo entonces digamos no tenemos nada escondido ustedes pudieron ver la autocrítica del frente amplio en la web pudieron ver la autocrítica del FAT escucha en la web lo que nos había dicho la sociedad civil ¿cuántos partidos muestran estas cosas? Ahora seguimos porque hay algunas propuestas que es interesante conocer por ejemplo la propuesta de seguridad que está en los avances del plan de gobierno pero quería hacerte una pregunta concreta ¿están pensando en alguna ley de urgente consideración en el caso de que el... nosotros no gobernamos de esa manera bueno pero ya lo dijimos en el gobierno del frenteamplo hubo ley de urgente consideración ley de urgente consideración para generar un ministerio para lo que fueron pensadas esas leyes para colocar 50 leyes en la misma ley el frenteamplo no va a gobernar de esa manera es una manera poco democrática ninguna salvo que haya una formación de algo que hasta ahora no está previsto no bueno estaba bien porque el avance habla de que el plan de gobierno va a incorporar tres niveles de medidas una de ellas es atención a las urgencias capaz que había alguna pero no a través de una urgente consideración si el parlamento entiende que es urgente tiene mecanismos para darle velocidad el problema es que el parlamento muchas veces le da velocidad a una ley de 500 artículos que la gente apenas pudo leer que le decían que iba a ser la columna vertebral para resolver los problemas de la seguridad pública y ya vemos el problema enorme que tenemos en materia de seguridad pública con la columna vertebral votada es decir el referéndum no ganó y la cantidad de homicidios de este periodo de 5 años va a ser la más grande de la historia del Uruguay entonces digamos también hay que tener un poco modestia y decir ese plan que nosotros nunca conocimos ¿cuál? ¿se acuerdan el plan de Heber? ni ustedes lo conocieron ni nosotros no conocimos el parlamento lo citó no quiero entrar en ese punto pero también es verdad que respecto a la LUC y al referéndum se dijeron que iban a pasar un montón de cosas que tampoco terminaron ocurriendo no se aplicaron cuando me dicen con los alquileres esos desalojos nadie está alquilando por esa vía porque no le terminó sirviendo pero el león es chiquito si ese león llegara a crecer pero iba a haber un montón de calamidades que no ocurrieron bueno hay calamidades bueno pero que no tienen que ver necesariamente con la LUC capaz que usted no las ve pero antes le está perdiendo clientes por la portabilidad numérica es milimétrico ¿milimétrico? sí no no es milimétrico la cantidad de usuarios y va a perder ahora por la decisión del directorio de Antel bueno pero eso pero eso no está dentro de la luz pero son decisiones de gobierno pero entonces en la portabilidad en la portabilidad numérica perdió no perdió para hackear su negocio no no para hackear su negocio pero nadie vota una norma que lo perjudique nadie el canal acá el gerente del canal si ustedes toman una norma para bajar la cantidad de oyentes no va a estar contento no pero la ecuación no era perjudicar Antel sino ganar que el usuario gane lo mismo dicen ahora con la instalación de internet y usted dice que una empresa privada le daría el uso Antel pero me quedó la duda el desalojo express sigue sosteniendo y después viene el privado e instala la fibra óptica la verdad que cuesta cuesta explicárselo a cualquier uruguayo vote al partido pero Fernando siguen sosteniendo que el desalojo express es una eventualidad que se puede concretar como pasaron en la campaña de la LUC está en la ley el problema es que no se aplicó el modelo yo me he preocupado de hablar con las inmobiliarias de hablar con gente que trabaja en el sector de hablar con ex compañeros míos que son expertos en el tema es que nadie ha aplicado nadie no pero es un porcentaje ínfimo que ha alquilado por este modelo muy mínimo no digo que no hay caso digo que es mínimo y usted puede ir a la inmobiliaria y preguntar la gente termina asegurándose un fantasma que esté arriba de la mesa para mí sí y para el gobierno no y es legítimo que estas diferencias persistan en un país no hay por qué ocultar diferencias ni hay por qué sentirse dueño de la razón nosotros cuando sostuvimos eso sostuvimos pensándolo y hoy también cuando sostuvimos que no iba a resolver los problemas de la seguridad lo sostuvimos pensándolo y hoy vemos los resultados cuando dijimos que iban a ser un desastre en educación pública no les quiero decir lo que han hecho en educación pública no tienen que hablar conmigo tienen que hablar con los directores de escuela con los directores de liceo tienen que hablar con lo que ha pasado en educación secundaria persiguiendo profesores usted dice que un sumario administrativo fíjese esto recomienda 10 días de sanción y luego una asesoría recomienda 150 multiplica la sanción de 100 por 15 veces del director de IABA díganme si eso no es persecución que es lo que pasó en San José que le descontaron a los profesores medio sueldo durante 6 meses y luego se los devolvieron pero mientras tanto cuando vivieron con 6 meses ¿por qué? ¿para qué? ¿con qué objetivo? entonces cuando uno mira la transformación educativa en términos de resultados poco o nada cuando lo mira en términos de participación docente muy malos cuando lo mira ¿cuál es la satisfacción docente actualmente? terrible entonces no tienen que creer en mí tienen que hablar con los maestros con los profesores con los directores entonces digamos cambiar la lógica de gobernar la educación es una prioridad para el Frente Amplio me enseñaste ya que el tema de educación una de las propuestas del candidato Álvaro Delgado es universalizar en primaria el tiempo extendido o el tiempo completo en los barrios de los quintiles 1 y 2 ¿esa propuesta le gusta al Frente Amplio? es deseable muy deseable y se avanzó se avanzó en esa propuesta sustancialmente si usted mira 2004 la cantidad de escuelas de tiempo completo que había y mira 2019 va a haber un crecimiento exponencial de escuelas de tiempo completo básicamente instaladas en los quintiles de menores ingresos al Frente Amplio le gusta esa idea quiere decir que podríamos pensar en que eso se convierta en una política de Estado gane quien gane podría pensar si en estos 5 años hubieran ido en esa dirección cuántas escuelas se construyeron cuántos liceos se construyeron la modalidad de tiempo completo y extendido en secundaria avanzó ¿no? cuántas escuelas no, no, no tengo el dato de cuántas escuelas porque le sobran los dedos de una mano ¿me entiende? entonces digamos el discurso tiene que ir acompañado por una praxis nosotros pensábamos que había que extender la revisión de las cosas que hay que mejorar y que no se pudo nosotros teníamos que extender 3 años y los jardines quedaron hechos porque estamos convencidos que hay que ir generando derechos para la niñez luego hay que tener políticas públicas para que efectivamente se universalice 3 años para nosotros es fundamental obviamente para el gobierno actual no luego tener escuelas de tiempo completo suficientes en los contextos porque después si tenés clase de 30 alumnos es imposible cumplir con la tarea que el maestro tiene que el auxiliar tiene bueno entonces hay que ir a una inversión en edificios y ha sido pobre la inversión educativa de hecho el presupuesto educativo cayó en este periodo entonces no se puede hablar de una prioridad cuando usted hace caer los recursos no se puede hablar de una prioridad cuando usted hizo caer 10.000 becas para estudiantes de secundaria ahí el plan de gobierno o los avances el plan de gobierno y el programa ya lo decía se proponen volver al objetivo del 6 más 1 sin comprometerse a eso pero sí que vaya aumentando y hay que aumentarlo y es que si querés educación de calidad los países que evolucionaron su modelo educativo invirtieron invirtieron en educación invirtieron en ciencia invirtieron en tecnología invirtieron por arriba al 6% y luego se les devolvió la vida el desarrollo productivo de la nación el desarrollo científico les devolvió ese crecimiento del gasto en resultados económicos digamos virtuosos se puede hacer de un minuto para otro no requiere un ciclo de inversiones que permita pero bueno esto el Frente Amplio ya lo pudo hacer en su primer gobierno llegó al 4,5% de un producto que además había crecido sustancialmente entre 2005 y 2010 y siguió creciendo su presupuesto educativo en el segundo periodo de gobierno alcanzando guarismos superiores al 5% esto ya se pudo hacer entonces digamos si hay que dar un salto más hay que darlo sin duda no quiero dejar atrás el tema de seguridad que creo que tenemos que abordarlo aunque sea por encima pero quiero hacerte una pregunta concreta porque recién estábamos hablando de la LUC ¿hay algún aspecto concreto de la LUC que el Frente Amplio tenga decidido tratar de derogar? no, no está planteado si está planteado un cambio en la gobernanza de la educación y esto claramente se contramone con la LUC nosotros nos parece fundamental que en un organismo educativo participen los docentes de la tarea del gobierno de la educación en primaria en secundaria en UTU como lo hacen en formación docente y en el codicien cambios de este tipo va a haber pero no sobre los otros aspectos que fueron cuestionados por el Frente Amplio cuando salió como ha dicho Yamandú nosotros no venimos a refundar el Uruguay el Uruguay es un país que tiene estabilidades que tiene certezas y que las tiene que mantener tiene certezas globales tiene acuerdos generales de protección a las personas tiene cuestiones que tiene que mejorar el Uruguay no va a ser refundado por el Frente Amplio el Uruguay lo que va a tener es cambios es modernización es avances es poner a la gente en el centro de la preocupación del gobierno ahí tenés un capítulo de seguridad que es muy importante porque es una de las principales preocupaciones de la gente tiene algunos aspectos sobre cosas que se van a hacer quienes están trabajando en esto hay muchos compañeros está Faropa está Leal está Lallera está dando la mano Gabriela Valverde hay una Paola Beltrán hay una cantidad de compañeros que tienen expertise que dicen en el tema seguridad pública que están trabajando no solo en el programa sino en general políticas públicas para intentar llegar al gobierno e intentar un diálogo con el resto de las organizaciones nosotros hemos sentido propuestas de otros candidatos no solo a presidentes que pueden ser compatibles con las propuestas del Frente Amplio y ahí debería haber un diálogo sensato y lógico y el diálogo es intercambiar intercambiar poder intercambiar poder discutir las redacciones y llegar a un documento que nos permita a todos tener una política de Estado a 30 años esto es mucho más importante que cualquier cosa que el Frente Amplio pueda escribir si no tenemos una política de largo plazo y cada vez que cambia el gobierno empieza un proceso nuevo de política de seguridad pública lo seguro es que va a haber inseguridad en el Uruguay ¿ahí no es relevante saber quién va a ser el Ministro? Dado la centralidad que tuvo el tema en los gobiernos del Frente Amplio saber el nombre no es importante antes de la elección saber la política lo relevante es saber quién es electo presidente si es electo presidente Orsi va a elegir el Ministro pero si no lo es no entonces te insisto que lo que la ley dice que se vota en octubre es el Presidente y el Parlamento después como estrategia de campaña un candidato puede decir cuál es su Ministro hasta ahora yo no conozco cuál va a ser el Ministro del Interior de Delgado confieso que no debe ser fácil porque han tenido un fracaso han perdido el Ministro el Subsecretario el Director General de Secretaría el Director de Convivencia Ciudadana la cúpula completa la policía y la mitad de los jefes batalla esto no le pasó a ningún gobierno anterior no, no, está bien la estrategia del Frente Amplio fue mantenerlo y tampoco fue una política que después no, pero los perdieron algunos porque estaban vinculados al caso Estesiano otros como ustedes saben porque estaban vinculados a delitos menores otros porque cuestionaron políticas que ellos mismos utilizaban todos tuvieron un problema grave otros porque anduvieron en la rotura de un documento del caso Merced y en eso estuvieron involucrados 20 dirigentes del gobierno que decidieron mentirle al Parlamento y si no hubiera sido por... son dos momentos distintos sí, son dos momentos distintos pero eso costó el cargo al subsecretario del ministro y al ministro ¿por qué? porque rompieron un expediente en el que decía que Merced era un narcotraficante peligroso y pesado pero no solo rompieron un expediente le pidieron a la ministra que perdiera su celular ese... ninguno de los dos se ve que creían mucho en los que le pidieron que rompieran porque los dos protocolizaron el documento con un escribano y Carolina H denunció el hecho y el hecho está siendo investigado en la justicia pero lo cierto es que costó el cargo a los cuatro ministros no debe estar fácil elegir un ministro por el partido estás hablando hablaste de un diálogo en seguridad entre todos los partidos en el caso de que el Frente Amplio llegue al gobierno ¿sentís que el Frente Amplio solo no va a poder? no, no es que no pueda parto de la base que se precisa más que un periodo de gobierno que se precisa un largo ciclo de políticas públicas claras en materia de seguridad que se precisa de intervenir el INR para que sea efectivamente un instituto de rehabilitación los informes del comisionado parlamentario para las cárceles son para llorar entonces digamos hay que tener políticas concretas de largo plazo en términos de rehabilitación y eso no lo puede hacer un solo partido tiene que ser una política de Estado si los demás partidos políticos del Uruguay que confieso que creo que deberíamos poder estar a la altura de discutir podemos llegar a un conjunto de políticas públicas aunque luego haya otras que aplique el gobierno bueno probablemente logremos encauzar el problema principal de los uruguayos que sienten inseguridad no solo en Montevideo en cualquier lugar que vaya del interior del país y esto no lo podemos mirar con indiferencia no lo podemos mirar como si fuera un problema insolucionable y hay que meterse con el poder con el poder de organizaciones con el poder del lavado de activos con el poder del narcotraficante grande hay que meterse con eso tiene que haber un acuerdo global si no lo hay el frente amplio lo va a asumir obviamente tenemos que cerrar de cambio de tema mínimamente te escuchaba la semana pasada en Canal 10 con Magdalena Correa Lorena Gommio y Alfredo Dante decir que estabas de acuerdo con Carolina Cose en no votar la papeleta sobre la seguridad social porque una reforma de este tipo requiere consensos muy amplios y ponías el foco en el mismo punto que ella decir que no porque no estaban dados los consensos para avanzar en ese sentido ¿cuál es la opinión de Fernando Pereira sobre el fondo del asunto? no lo pienso ahora lo pienso hace 20 años yo nunca voté cuando participé del movimiento sindical una propuesta plebiscitaria de este tipo porque entiendo que se requieren amplios consensos sociales como la OIT plantea un diálogo social no es solamente un título en el 89 no votaste la indexación con el índice medio de salarios en el 89 voté pero había amplios consensos sociales tan amplios que ese plebiscito se aprobó con más del 60% pero el consenso lo sabés cuando lo votás no antes no pero se había construido el consenso luego hay que ver si ese consenso es apoyado por la gente no siempre pasa pero lo apoyaban los movimientos sociales la mayoría de los partidos políticos o la mayoría de los sectores en ese plebiscito había una diferencia entre el doctor Sanguinetti y el doctor Valle ahí no había ningún problema que hubiera una diferencia entre dos miembros de un mismo partido en el año 94 yo sabía pocas palabras en ese momento no se los podía preguntar pero no hubo ningún drama en el año 94 hubo otro plebiscito sobre seguridad social menos recordado que fue que no se podían incluir en leyes de rendición de cuentas o en leyes de presupuesto temas que tuvieran vínculo con la seguridad social en ese plebiscito tuvieron diferencias el doctor Volonté con el doctor Lacalle entiendo que vos eras joven eso yo lo puedo comprender incluso lo puedo envidiar pero lo cierto es que esto sucedió y hoy hay más de una posición en el Frente Amplio no, está bien mi pregunta es cuál es tu opinión sobre el fondo del asunto porque una cosa es decir no están dados los consensos y entonces eludo dar una definición de fondo o si la tenés efectivamente no, yo la tengo pero presido a todo el Frente Amplio presido a los que creen que yo la tengo y la tengo fundamentada y la tengo estudiada y la tengo consultada con expertos que es estar en contra no, la tengo ah, la tenés pero no la vas a decir pero yo soy representante de todos los sectores que apoyan el plebiscito tú dijiste que no que no eras partidario de votarlo yo no lo voy a votar pero el argumento para no votarlo es que faltan consensos o son los argumentos técnicos en relación a las consecuencias peligrosas que puede tener para el factor del país que es lo que dicen los principales economistas a veces la forma no hace al contenido muchas veces y otras veces la forma hacen al contenido en este caso para mi gusto la forma hace al contenido es decir la forma que se escogió que no tiene consensos sociales y políticos hacen al contenido porque transformaciones de este tipo requieren consensos de la sociedad uruguaya entonces el argumento central es la falta de consenso y no los impactos económicos que puede producir el Uruguay bueno por supuesto que tiene impactos económicos la discusión es cuál es el nivel del impacto hasta ahora esa es la discusión no que va a tener impactos yo estoy pensando en gente que respeta tu opinión que te mira del otro lado y puede decir ah bueno pero si el problema son los consensos yo que me parece que estoy a favor voy y voto y si hay consensos termina saliendo ¿no? porque en definitiva eso se va a terminar a la duda en la duda me refiero a consensos políticos y sociales eso implica que buena parte del sistema político y de la sociedad esté de acuerdo con un proyecto de transformación plebiscitaria yo creo que estamos usando el mecanismo del plebiscito en forma muy abusiva para consultar cosas que se pueden decidir por leyes entonces este no es un tema de forma es un tema de fondo o sea lo que estás en cuenta es que sea a nivel plebiscitario o sea si querés cambiarlo pero por ley algunos aspectos los que lleguemos a acuerdo por ejemplo ¿quién de acá podría estar de acuerdo que un trabajador que un jubilado alcance un salario de 22 mil pesos? nadie el problema es cómo se alcanza de qué manera con qué acuerdos económicos porque digamos no deberíamos contraponer la pobreza infantil con la pobreza de la vejez yo no quiero que haya pobreza en los niños pero tampoco quiero que haya pobreza en los viejos en nuestra tercera edad y hay que proteger a ambas cualquiera de nosotros debería estar de acuerdo de que hubiera una posibilidad de jubilarse a los 60 años pero que luego haya determinadas políticas que permitan llegar a todos los que puedan a los 65 o más como pasa en muchas actividades cualquiera de nosotros está de acuerdo que la SAFAP tiene mucho lucro en referencia a lo que administra bueno estos temas están en discusión en la sociedad uruguaya pero vos no sos partidario de eliminarlas yo no soy partidario de eliminarlas yo soy partidario de lo que dice el programa del Frente Amplio el tener ahorro individual sin lucro y es lo que he sostenido mucho tiempo digamos entonces no estoy siendo contradictorio con mi posición esto mismo sostenía en mi casa anterior que se necesitaban amplios consensos pero este plebiscito jubilatorio tiene más consensos que el del 89 para usted no estoy diciendo todo lo contrario que el del 89 tenía enormes consensos vinculados a este es decir lo apoyaba toda la ONAPU todo el PICNT todo el Frente Amplio parte del Partido Colorado parte del Partido Nacional este no tiene consensos esos consensos bueno ustedes bien lo saben que no los tienen entonces digamos es un problema con los objetivos del PICNT no el PICNT intenta defender a los trabajadores y a los futuros trabajadores de una ley que desde mi punto de vista fue muy negativa en tanto concentró la enorme porque esto es lo que nos une a los Frente Amplistas concentró la mayor parte del déficit que se iba a evitar en la espalda de los trabajadores con más años de trabajo y con un menor ahí tiene otra diferencia con Odone que le pareció una buena reforma la que se aprobó que es mejorable pero que era buena los partidos de hombres libres nos permiten eso ustedes yo a veces los veo discutir acá de mañana y por suerte son hombres y mujeres libres que pueden venir con su posición y eso no hace que no puedan trabajar juntos y no saben cuando vamos a tanda como discutimos me imagino entonces digamos lo que el Frente Amplio tiene que dar es libertad porque así lo definió libertad de acción y lo que tiene que proteger es que cada cual la exprese respetando la opinión del otro yo he dado mi posición porque entendía que la posición que dio Carolina Cose es una posición que es de forma pero que va al fondo del asunto porque en las políticas de este tipo tiene que haber amplios consensos sociales Fernando Pereira muchísimas gracias a la suerte muy amable muchísimas gracias hacemos un corte más al regreso conversamos con el ex senador colorado Pedro Borda y ya venimos listo